Seguimos en ese país. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, defendió el lenguaje inclusivo durante su participación de la promesa de lealtad a la bandera que realizaron estudiantes de cuarto año de escuelas primarias de distintos distritos de la provincia de Tecnópolis. Al cerrar su discurso hizo referencia al lenguaje inclusivo que recientemente el gobierno porteño prohibió utilizar en las escuelas. Convocó, en definitiva, a los alumnos bonaerenses a rebelarse y a hablar como quieran porque es bueno que puedan expresarse. Escuchemos. Hoy tengo para decirles que acá en la provincia también rebelarse es hablar como uno quiere, como una quiere. No decir palabrotas, guarangadas, pero sí expresar lo que uno siente. Y hoy, a tanto tiempo de la Revolución de Mayo, no van a ser desde España que nos van a explicar cuáles son las palabras que usamos, ¿no? Bueno, clara referencia a la RAE. Bueno, y también se refirió a una situación que generó polémica en las últimas semanas desde que la ministra de Educación, Soledad Acuña, prohibiera la utilización del lenguaje inclusivo en las aulas porteñas. La medida alcanza tanto a colegios públicos como privados. Ordenaron que no se usen más expresiones como la E, la X y el arroba incluso en comunicaciones con las familias. Según argumentaron los funcionarios del área, la medida apunta a eliminar barreras y distorsiones en el aprendizaje. Un día antes fue noticia en Argentina el discurso en lenguaje inclusivo que pronunció la jefa de Educación Pública durante un acto escolar. Inmediatamente los padres comenzaron a buchearla. Escuchemos ese momento. Mis queridos estudiantes, esta es la manera que creó Manuel Begrano en los árboles de nuestra libertad, que hace sagrados a cada uno de nosotros y a todos los pueblos del mundo. Según la RAE, la E no forma parte de la morfología española y que el masculino gramatical ya cumple la función de ser un genérico. También consideran que un cambio gramatical no se produce nunca por imposición de ningún colectivo de hablantes. Sigue la polémica.